De acuerdo a la petición realizada por el señor Víctor Salvador Barreto Arevalo, presidente del GAT Parroquial de San Gerardo, el día 8 de abril de 2015 a las 14 horas 36, se ha dictado una providencia en donde se dispone que se haga la entrega material del predio, del terreno que fuera expropiado aquí en la parroquia San Gerardo con el objeto de ser utilizado en el cementerio parroquial. De tal manera que habiendo el señor Víctor Salvador Barreto y su abogado defensor agregado a su petición la protocolización de la adjudicación realizada al GAT Municipal de Girón, debidamente inscrita en el registro de la propiedad del Cantón Girón, así como la adjudicación realizada por el GAT Municipal de Girón al GAT Parroquial de San Gerardo, se ha señalado la audiencia de la dirigencia de entrega material del terreno denominado San Gerardo, ubicado en la parroquia San Gerardo de Guagua, Alpata, Cantón Girón, provincia de la Azuay, para el día de hoy, viernes 10 de abril del 2015 a las 15 horas. Se procede a la entrega material de acuerdo al plano o croquis existente. Sería de esta manera como se deja realizada la entrega material, pasaríamos para realizar el acta correspondiente. Es un proyecto que lo hemos venido trabajando desde años atrás prácticamente, tratando de cumplir con unas recomendaciones que constan en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia. Y haciendo caso a esa sugerencia técnica, pues hemos comenzado con el proceso y gestión para la ampliación del cementerio de la parroquia San Gerardo. Esto pues hoy se ha hecho ya efectivo al contar con su autorización, señor juez, para poder ingresar y poder intervenir en este terreno que ya está a nombre del GAT parroquial de San Gerardo. Realmente lo que hemos hecho, como aquí le consta al señor secretario del juzgado, ha sido realmente dar el trámite que por ley corresponde y lo que hemos realizado es lo mejor para todo nuestro medio, para San Gerardo y también para Girón. Se procede a la entrega material del terreno de una área de 1.105 metros con 75 metros cuadrados. Conforme consta del plano de foja 6 del proceso número 179-2013, esperando legalmente posicionarlos del inmueble cuya explotación se ha tramitado. Conforme la presenta la dirigencia, firmando con constancia los comparecientes en junta de su juez y secretario que certifica.